¡Vaya las pupusas de loroco y de pescado, de chicharrón y de queso! ¿Va a querer, señor? Tiendelas, están bien calentitas. ¿Cuántas le doy, nana? Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar, hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. ¿Tiene papel y botella? Compro papel y botella. Arregla zapatos, afila cuchillos. Arregla zapatos, afila cuchillos. Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar, hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Este cipote ya jode mucho. Llora que llora y chinga que chinga. Solo es dolores. No me ha dejado cortar café en todo el día. Y así en ese talle, ¿qué voy a ganar? ¡Qué pura mierda! Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar, hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. El diario de hoy, la prensa gráfica. Monseñor Romero asesinado. Ayer a las seis de la tarde, en la iglesia, la providencia. El diario y la prensa. Mire, jodido, si no me vende 75 periódicos antes de las siete y media, no va a la escuela ni se harta tampoco. Y sepa de una vez que el único jodido es usted. Así que ya sabe. ¡Va, pues! Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar, hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Hola, mi amor. Vamos a echar un polvito. Un pesito nada más. ¡Qué acabado! ¿Qué, qué? ¡Ja! Regalado ya murió Bayunco. Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar, hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. ¡Auxilio, auxilio, policía! ¡Ese mañoso me huevió mi cartera! ¡Sígalo! Ay, pues, cien mil putas, y ahí tenía el piso con que iba a pagar mi cuarto. ¡Qué babosada! Traigo un cantar del pueblo guanaco, cantar, hecho con llanto y miseria. Usted bien sabe, mi amigo, cómo vivimos en este panal. Usted decide, mi amigo, si cambiamos las cosas o las dejamos igual.